Ah mira No voy a esconder el papel Por lo menos hice una kill Pero no es, pero no ha liado A la vera quiere matar Me querías ir a parar por la ratonera He escuchado que se Nooo, me ha hecho rica Lo he 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 hecho rica Un poquito molocho Ahí en la cara te hizo como blambata No me ha hecho rica No me ha hecho rica Aplausos No me ha hecho rica Oh, te botaron de huevo No sali No Lo mandaron a toda una solicitud Vamos a estar El...